El Duplex del Sol ofrece alojamiento independiente en Villa Carlos Paz con conexión wifi gratuita, piscina al aire libre, cancha de voleibol y zona de barbacoa. La zona comercial se encuentra a 150 metros y el lago San Roque, a 200 metros. Los estudios y apartamentos del Duplex del Sol ofrecen un ambiente tranquilo y cocina. Algunos también incluyen televisión de pantalla plana por cable. El establecimiento dispone de parque infantil y piscina climatizada especialmente diseñada para niños. La recepción está abierta a las 24 horas y se ruega llamar al establecimiento 30 minutos antes de la llegada. Además, hay servicio de camarera de pisos cada dos días. El Duplex del Sol se encuentra a 2 kilómetros de la terminal de autobuses y a 43 kilómetros del aeropuerto internacional Ambrosio LV Chica, Tarabella. El establecimiento cuenta con aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.